¡Que viva la vida! ¡Que sigan las fiestas! Gran programa tuvimos el día de hoy aquí en Sabores, comenzando la semana con alegría, como siempre, como lo hacemos aquí en el Matinal Alegre de Zona Latina, y con un desayuno bien entretenido. Hablamos de la ley de la salsa, acá en los saleros, la mesa de los restaurantes, y además de Christian Marey, que parece que no le gustó mucho acá a la chiquilla, ¿verdad? Así es, José. Y también hemos tenido un desfile de modas acá en el programa, una onda bien pin-up, gracias al atelier secreto, que estuvo precioso, de verdad. Y tuvimos una receta de cocina bien chilena, ¿qué cosa? No, un guiso de zapallitos italianos, ¿qué cosa? No, no, sí, 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 no, 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 con arrocitos. Señor director, sabores deliciosos, guisos de zapallos italianos, seis zapallos italianos, ¿no? Y una cebolla, ¿no? Más dos marraquetas, sí, añejas también, y ustedes también, pobre. Una taza de crema, arroz graneado y orégano. Ají de color, comino, queso rallado, sal, añejo también y pimienta. Todo eso es necesario, ¿no es así, Natalia? Sí, no se pueden perder. De lunes a viernes a las 9 y media, un punto de sabores por las pantallas de... ¡Zona Latina! ¡Suscríbete! 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 Gracias.